La tercera fecha de la Comebol Libertadores y Sudamericana está por comenzar. Los equipos peruanos se preparan para estos nuevos desafíos. La fecha pasada, Alianza Lima sacó un importante triunfo y Universitario empató, y ambos son líderes en sus respectivos grupos, y ahora buscarán ganar en esta fecha para seguir en lo más alto. Mientras que Cristal, Melgar y César Vallejo lo pasan muy mal y siguen sin ganar, esto será su oportunidad para poder levantarse, o tal vez para que se vayan despidiendo de este torneo. Tres equipos jugarán fuera del país y solo dos tendrán la tarea de hacer respetar su casa. Hoy toca analizar cómo les puede ir a los equipos peruanos en esta tercera fecha y a los rivales que les tocará enfrentar. Empecemos. El primer equipo en abrir la fecha 3 por la Copa Sudamericana será César Vallejo, que tendrá la difícil tarea de visitar a Magallanes de Chile. Los poetas tienen que sacar un triunfo si quieren seguir en la pelea, aunque no llegan con los mejores ánimos, ya que en sus tres últimos partidos por el campeonato local solo fueron empates, pero esto es la oportunidad para que puedan sacar un buen resultado en Chile. Ya que Magallanes no llega bien, y está en el último lugar de la Liga Chilena, y también, al igual que los poetas, fueron goleados en la fecha pasada por la Copa Sudamericana. Es hora que Sebastián Abreu forme un buen equipo, para así lograr su primer triunfo. Ese día, pero más tarde, por la Copa Libertadores, Sporting Cristal tendrá que recibir al Teg Strongest. Ambos perdieron en la fecha pasada, pero los celestes no lo pasan nada bien, las cosas les están saliendo mal. Están que sacan malos resultados por el campeonato local, y llevan seis partidos sin conocer la victoria, y en las Libertadores ya consiguieron su segunda derrota. Es momento que salgan de esa mala racha, pero no lo tendrán fácil, ya que se enfrentarán a uno de los mejores equipos de Bolivia, y es líder absoluto de su país. Llegan muy motivados, y vienen de sacar un triunfo, y las Libertadores vienen de hacer un buen partido, y de complicarle a Fluminense. Nada está dicho. Cristal tendrá la tarea de conseguir su primera victoria, si quiere seguir escalando en el torneo internacional. Al día siguiente, el miércoles 3 de mayo, Alianza Lima tendrá un partido complicado por la Copa Libertadores, ya que se enfrentarán al Atlético Mineiro. El bicampeón llega motivado a este encuentro, y con todas las energías, ya que le tocó descansar por el campeonato local, y buscarán seguir invicto por el torneo internacional. Pero se enfrentarán a un gran rival, aunque el equipo brasileño no lo pasa nada bien. Lleva cero puntos en las Libertadores, pero siguen siendo un buen equipo con mucha historia, y buscarán salir del último lugar de la tabla, y así buscar su posibilidad de clasificar a octavos. Un partidazo que se viene. El jueves 4 de mayo, Melgal tendrá que jugar contra Patronatos. El dominó llega muy motivado a este encuentro, ya que revivió en el campeonato local, y consiguió su segundo triunfo, goleando a Cantolao, y esto le genera confianza, y buscarán sacar una importante victoria en Argentina. Pero el equipo argentino tendrá que hacer respetar su casa, ya que jugará con su hinchada, y al menos conseguir su primera victoria. Pero Patronatos lo está pasando mal, y es la oportunidad de Melgal de buscar su primer triunfo, y seguir en la pelea, y así buscar su pase a los octavos del torneo internacional. Ese mismo día, pero más tarde, Universitario tendrá que recibir a Santa Fe de Colombia, por la Copa Sudamericana, y buscará conseguir un triunfo que le permite estar líder en su grupo. Sin duda, Universitario de Deportes está pasando por un buen momento, en el campeonato local lo está yendo muy bien, y viene sacando importantes triunfos. Y ahora están muy motivados, ya que llegan de hacer una goleada al Sport Boys por el campeonato local, y con ese resultado, alcanzaron la punta del campeonato. Ahora tienen todo para conseguir su segunda victoria por la Copa Sudamericana, pero el equipo colombiano no lo pondrá fácil, ya que vendrá con todo, ya que el que gane este partido, aseguraría el primer puesto. Será un encuentro muy interesante. Esto fue todo sobre el análisis de los equipos peruanos en el torneo internacional. ¿Crees que esta jornada habrá sorpresas? Déjanos saber en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal para más contenido.